A tu ladito ¿Y qué le vas a decir a la novia cuando la tengas a un lado, Carmelo? Un abrazo ¿La vas a abrazar? ¿Le vas a dar un beso? Beso, como hacen Es cuando se casan Dicen el padrino A ver, niño Dicen a la niña ¿Así le dicen? A los novios, ¿no? No, los padrinos Los padrinos ¿A los padrinos le dicen ya besan a la novia? Ajá, se me agarró un cincho Hoy estamos haciendo una visita Y estamos llegando donde vive Carmelo ¿Sí? Carmelo, el que pues siempre ha buscado novia Y pues hasta ahorita creo que pues no ha llegado Alguna compañía para él Carmelo ya anda por aquí Pues él siempre anda trabajando Mande ¿Cuál? Ah, dice Carmelo que está esperando la novia No llegó Y estoy buscando y no llegó Cando en la loma Ninguncito O sea, tú has estado en la loma Has andado aquí en la milpa Esperando a la novia Ajá Y nada Nada ¿A poco nadie te ha venido a ver Carmelo? No No Oye, ya tienes la colección completa de guaguau No, mira la pirata ya tiene más, pues más familia Ajá ¿Verdad Carmelo? Sí Es que no es mi lote ¿Cómo? De Manuel Este lote no es tuyo No 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 más ese De este lado Ajá Es de otro señor Yo pensaba que este era tu elote, Carmelo No No El de abajo ¿De abajo? ¿Y a poco se enoja aquí el dueño de este elote? Sí Porque Porque ya está viniendo Sí Está viniendo O sea, viene de repente A vigilar Su elote, Carmelo Sí Ajá ¿Sí? Carmelo ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque pues la novia no quiere venir, Carmelo ¿Qué hacemos ahora? Garro Me garro Me cate Mejor mira, hay que conquistarla de otra forma ¿Sí? Un pan Un refresquito Una cervecita Así todavía está más suave, mira Con un pancito Un refresquito Un tapachito O un tepache Tepache de dulce Sí Eso también, ¿ves? De comena De comena De este Enjambres Ándale Estaría mejor así para que la novia no esté enojada Y esté contenta Ajá Eso quiero yo Sí Ajá Hacemos un Hacemos un delote, mira Delote de maíz Hacemos un ¿Cómo llamaste? Hacemos alguna comida El Cerro ya Huitlacoche Ajá Cerro ya, mire Así de La masita así Hacemos un tamal Ajá Eso quiero Tamal ¿De qué haríamos carmelo? De frijolito Así Ah bueno Sería de frijolito ¿No? Así Así Sí ¿Así? ¿Ya has comido de los tamales así con hoja de milpa carmelo? No No ¿Pero dónde lo viste? Por ahí lo más lo echan tamal Ajá Aquí Ponen la masa Ajá Ponen la masa Aquí Le ponen un poquito Un poquito Y de ahí lo envuelven Ajá Como Le ponen frijolitos Ajá ¿Verdad? Sí Y a comer tamales carmelo Y un cojo de ¿Cómo dicen? Cojo de guía Ajá Unas guías carmelo Oyes ¿Te gustan mucho las guías? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué más te antoja hay para comer carmelo? Un Unas chepiles ¿Chepiles? Chepiles También hay chepiles ¿no? Ajá Un este Chepiche Chepiche Ese de venado ¿De venado? Ajá Hay la loma de bastante Hay bastante por ahí carmelo Ay Las de comiendo Sería bien sabroso Sí Te digo carmelo Así es que tú sembraste de este lado la milpa Ajá Está chula ¿no? Ajá ¿Verdad? Ya Pulga ¿Eh? Está picando la pulga ¿Hay pulgas aquí? Hay chinche Chinche Cacaracha ¿Eh? Cacaracha Cucaracha Ajá Ajá Ah que carmelo Carmelo ¿Eh? ¿Oyes? Sí Fíjate que pues hoy regresé a visitarte otra vez Ya tenía algunos meses Hay muchas personas Ajá Que te mandan saludos Ajá Y dentro de las personas Ha habido personas que sí han querido ser tus novias Sí Pero no viene Es el detalle que no vienen porque las novias Vive muy lejos ¿Ontario mi novia? Carmelo Es que las novias viven muy lejos Guau guau Mire Ahí está mira Te digo carmelo Si hay novias para ti carmelo De dos dicen ¿no? ¿Se puede? Si se puede de dos O sea tú quieres dos Ajá Dos novias Ajá Para echarlo Hace mucho frío Ajá Para dormir así bien ¿verdad? Ajá Ajá Pero como ¿Qué harías con dos novias? Un Arromi Un cafecito Un Chocolate Un chocolate Ya viene la fiesta ¿eh? Ya viene la fiesta Ya ¿Cuándo viene este? Porque echamos un café La fiesta que viene Es el 25 o 26 de noviembre Carmelo Ya pasó rosario Ándale hace unos días nada más Ya y no hay que comer Puro Te digo Pura hierba Pura hierba Oyes ¿A poco se fuiste a la fiesta del rosario? Si un ratito nomás Fuimos ¿Y ahora qué dieron de comer Carmelo? Carnita Carnita Carnitas dieron Ajá ¿Y bailaste? No ¿Cómo? No porque luego les venimos Toda la noche Pero si estuviste toda la noche ahí Carmelo Sí porque toda la noche Ajá ¿Sí? Dieron un O sea Mezcal ¿no? Un cervecita Un mezcalito Un tapachito Un taco Un refresquito ¿A poco si te tomaste un mezcalito? Ajá ¿Uno nada más o cuántos? Dos Dos mezcalas te tomaste Carmelo Ajá Las cervezas como están repartiendo Ajá La novia Están repartiendo ¿La quién dijiste? La novia Dije Goyo ¿Te conoces? Goyo ¿Y ahí estaba también o qué? También Para allá no vivan Aquí Otra parte ¿Otra parte? Ajá Ah que Carmelo Ahí vivas Al pueblo Más para allá Agua Están jugando Carmelo Ahí está la pirata ¿Y cuál es el nombre de los demás Carmelo? Pirata ¿Eh? Pirata ¿Y cómo se llaman los demás? Capitán Capitán Ajá ¿Y el otro? No sé cómo se llama ¿Eh? Llama Uno llama español Uno llama tiburón ¿Tiburón? Ajá ¿A qué? El tiburón Ese es el tiburón Ajá Está bien Carmelo Carmelo ¿Ya está lleno la bolsa? ¿O apenas ibas a juntar algo de Pues de elote? A ver Pero no hay porque es mío O sea este no es tuyo dices ¿no? No Ahorita preguntamos a la abuela ¿Sí? Sí ¿Por qué? Ah no ¿Eh? Es mío ¿Cuál? De este lado A ver está el perro ¿Y si nos pasamos de este lado mejor? Sí ¿Sí? Hay zancudos Carmelo Pues él es Carmelo Ya está bueno Este está bueno Está chulo este lote ¿verdad? Sí Está bien Carmelo Está picando Carmelo Ahora tú loca ¿Arañó? Está loca Carmelo ¿Qué pasó con la becerrita? Ahí está bien ¿Eh? Ya está bien la becerrita ¿Todavía no tiene familia? Todavía no No ¿Cuándo se olvidó este día? Vamos Como te dije ¿A dónde? A Joaquila ¿A Joaquila? Ya no he ido Oye de veras que ese viaje Te digo Carmelo Está pendiente Pero sí vamos a ir ¿Eh? Ah ya pasó ¿Cómo llamas? ¿Cuál? ¿Cómo llamas? ¿Eh? Menden tenate Pes pan Ah La feria de Tenezpan Ajá No he ido ¿A poco no has ido a la fiesta de Tenezpan? No ¿Cómo? ¿Cuándo ya te vamos? Vienen O vamos a San Cristiano La del Valle Ajá Eso está más cerquita ¿No? Te digo Hay que llevar dinero para Para la Para los jueguitos Para los tacos Ajá También para Pues para comprar algún Antojito regional Carmelo Te digo ¿Qué es lo que más te gusta De una fiesta? Como un Ah Un burrito ¿Un burrito? Ajá ¿Pero de cuáles? Un cuche ¿Un cuche? Un cuche Un chibu Un borrego Un carnero ¿Es lo que te gustaría encontrar en la fiesta? Ajá Un borrego Una yunta Una vaca Órale Hasta una yunta ¿No, Carmelo? Ajá ¿Puedes arar, Carmelo? Sí Un caballo también Voy a comer un caballo Un caballo Ajá Puro de campo, ¿no? Ajá Va a haber baile ¿Dónde? Va a haber baile Ahí en la feria que viene Mira, ¿Cuál bien es ese? Pues nos ponemos de acuerdo Creo que sí vamos Mientras a la feria, Carmelo ¿Nos mientras te vamos? Sí Y ya después sí nos vamos a Juquila Como me has pedido Ajá ¿Y si a la abuela a ver se va? ¿Eh? ¿Por qué no va? ¿No va? No, porque tenemos junta Ese perro no cuida Te digo Si cuida bien el perrito Aquí en la casa El guau guau Lo que está comiendo O sea ¿Eh? Lo que está comiendo Huevo ¿Cómo? Eso, tú no te comen huevo Este ¿A poco se comen los huevitos Que pone la gallina, Carmelo? Ah, sí Pues lo pequete la gallina ¿Cómo? Hace Sí Y se enoja la gallina Pequetea Hace ¿A poco? Ajá Y si Esos dos perros Y luego la pirata La pirata También se comen los huevitos Ajá Ese lleva con la boca Pero le llevas ¡Ese! ¡Ese güey es! Ahí va, ahí va, mira Ahí va, mira La pirata ¡Ese güey es! Pirata Pirata Ya no te coma los huevos Ven Ya no te coma los huevos Oye, son bien cariñosos, ¿no? Mira Puro guau guau Puro guau guau Cariñoso, Carmelo ¿Qué dices del frío? ¿Eh? ¿Qué dices del frío? Mangos, que Fue que hielo Carmelo ¿Qué? ¿Será que va a helar En estos días Con tanto aire frío? Nos agarra la gripa Hay que cuidarse Pero fíjate Que ahorita está haciendo frío Y veo que no te pones Alguna chamarrita Algún suéter, Carmelo Mande No cueste Es como ¿Cómo se vive por ahí? La La están muriendo La gente ¿Por qué? Por Hasta 100 años La Por tanto azúcar Sí ¿De que el señor Juan ya se murió, no? Se murió Debo otro desde abajo Pero ¿Por qué dices? Por la azúcar Está chino de este La riñón El riñón De tanto comer cosas dulces Ajá Se murió Ajá Tiene embolia por acá ¿Cómo? Se embolia En la rodilla Ajá La cintura La cintura La espalda Sí Ajá Mi mamá sí está Porque está amarrado Está amarrado Por aquí Se cuida Agustina Ajá Está amarrado por aquí Carmelo ¿Y fuiste a la vela? No ¿No fuiste? No ¿Eh? No ¿No fuiste? No ¿Y eso? No se agarra Solamente que ya vamos a llevar eso Para boca Ah, el cubrebocas Ajá Pero cuando sales Sí te lo pones, ¿no? Porque parece que todavía hay pandemia Ay 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 No se agarra No se agarra Puede agarrar, ¿verdad? Carmelo ¿Todavía te acuerdas De cómo hace la llorona? O que en aquella ocasión Me dijiste cómo hacía la llorona Ah Que dice No me pegan En la cañada uno Ahí en la cañada Anda la llorona Sí Anda la matlacigua ¿Y la matlacigua cómo hace, Carmelo? ¿Cómo? Ajá ¿Una voz de quién? ¿De mujer? Sí Y grita Ajá Pues la loma Ya me sotó, ¿no? ¿Y cómo es la matlacigua, Carmelo? Ah ¿Para qué está loco? Sí Sí Pero ¿Cómo es la matlacigua? Ah, sí Pero es un hombre Ah, sí Ah, sí Pero es una mujer la matlacigua o qué es Hombre Pero es Se vista así como nosotros ¿O cómo es? Ah, sí ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Se vista así como nosotros Igual la matlacigua Ajá Sí Mire Mire Está comiendo elotes, ¿no? Mire Es que tiene hambre, Carmelo Y al no haber otra cosa que comer Oye, está deshojando la mazorca ¿A poco lo enseñaste a deshojar la mazorca? Mira ¿Solo? Sí ¿Solo? ¿Solo? Ahí tenemos a un guaguau que le gusta deshojar Pues ya lo está haciendo Mira, Carmelo Sí, Carmelo Pero estamos viendo guaguau Dirá que al no ver Quien Quien haga el trabajo Lo hace Lo hace Pues por aquí el guaguau Mire cómo está deshojando Mira Hasta que salga la mazorquita Ya hasta se ve la mazorca Mira, Carmelo Ahora se lo está comiendo Mira ¿Verdad? Se comen los elotes Es lo que estamos viendo Que Pues yo no crea que un guaguau Se comiera los elotes Porque ya por ahí Con un tío que Nos encontramos anteriormente Mencionó que los guaguau Mejor los amarraba Porque se comían los elotes Y pues aquí lo estoy viendo Que sí ¿Este puede ser comiendo la mazorca? Sí, Carmelo Y ahí está comiendo el mazorca A veces comemos uno Mande A veces comemos uno Ya hay calabaza Ya hay calabaza Buscamos una Ajá Un guaguote pues Sí, Carmelo Un guaguote, Carmelo Sí Ya comemos Carmelo ya encontró una calabaza Mira Carmelo Sí Oye, ¿quién hizo esto? Un guaguote ¿Eh? Un guaguote Pobre calabacita Mira cómo la dejó el guajolote Carmelo ya no tiene nada Híjole, cómo quedó la calabacita Ahí la vemos Sí Pues ya no tiene nada Quedó vacía Y dice Carmelo Que vino el guajolote Sí Sí, pues los animalitos Ellos se la ingenian Cuando pues no hay comida Pues tienen que buscar Donde hay Toman estas soluciones Ah, ya se les repartió En diferentes lugares A ellos Porque la pirata Pues se apoderó de unas ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a la novia? Ajá ¿Y? Que se apure la novia Porque vamos a comer elote Que se apure la novia Porque hay elotes O vamos a comer elotes ¿Verdad, Carmelo? Macía un tonito Sí, ¿verdad? Un tonito Pues ya escuchamos a Carmelo ¿Quién tiene mejor Macía un... Sí, ¿no? Hay que buscar Lo que está verde Y Carmelo Pues al no haber Otras novias Ya también dijo Alguien de mis familiares Dice Carmelo ¿Eh? Te digo Felicidades Mira que tal bonita Se dio la cosecha Sí Allí no se comió Mira ¿Eh? Está bonita la cosecha, ¿no? Sí ¿O no? Sí ¿Verdad? Ah, ese es el Chepilme ¿Me conoces? Sí, este es el Chepil, Carmelo Este Ajá, este Está bonito, ¿no? Sí, Chepilme Carmelo, cuando venga la novia ¿Tú le cantarías alguna canción? Ajá Mara Azul Ah, Mara Azul es mi novia ¿Esa le cantarías la de Mara Azul? Es que está... ¿Cómo se llama? Es que está... Es que está el... El zapato roto Chancla roto O la de con zapatos de tacón Ajá ¿Sí sabes cómo va la canción? Es el... ¿Qué se llama? Carardos ¿Con qué? Carardos Sí Ajá Carardos se llaman esos Corpo que cancienen Los abelardos Los abelardos, no Ajá, esos Ajá, esos Es que dice, que dice Que tapa tus canciones Esa canción viene Sí Ajá ¿A qué carmelo? Sí, el chabasco La del chubasco, ¿no? Ajá Cuando vayan a un corte ¿Cómo bailarías, carmelo? Ajá Digo, desde cuando... Ahora, cuando vayan ¿No vas a la fiesta, Otaño? Mande ¿No vas a la fiesta? ¿Vamos? Sí Ajá ¿A qué fiesta quieres ir, carmelo? Aquí por Mara Azul Como dije ahorita Mara Azul Los caminantes Los caminantes Ajá Los chones Lo que llamamos Otras Se ven Una milpa Milpa No regas Milpa Que me sacó Mi milpa La de la milpa Ajá Se secó Se secó, carmelo Ajá Que no lo regas Por no regarla, ¿no? Ajá Que no regas Se me secó Me secó La milpa Ajá A este, pues Esa canción viene Esa canción viene Estaré bien, ¿no, carmelo? Sí Viene otro ¿Cómo llamaste? ¿Cuál? Es que Tiren Mira otro Hay otro Sí Los cadetes de Linares, carmelo Ajá Este Mínguez Ah, ese que bailamos Cuando bailamos aquí En la casa Es Ese que de momento La ¿Cómo llamamos? Sandía, sandía, sandía Así dice la canción Ajá Sandía, sandía, sandía Ajá Carmelo Está bonito tu sombrero, carmelo Sí ¿Cómo llama ese cuando? Bailen El bail Ajá ¿A bailar? Ajá Eso también viene ¿Eh? También viene ¿No hizo de la fiesta? La fiesta, sí Está bueno ¿Cuál se pone? Se pone buena la fiesta Pero hay una que apenas viene, carmelo ¿Cuándo viene usted? Vamos Hay que ir a la fiesta, ¿no? Ajá Pero si, pues mejor viene usted ¿A vos que estás pensando que no va a venir a verte, carmelo? No ¿Cómo? ¿Pero por qué? Ah, hay Macía Macía ¿Cómo llamas? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije este? Sí ¿Cómo llamaste? La flor de calabaza Oye, pero aquí en este chamizo debe haber aradores, carmelo Sí Sí, sí, mire Carmelo ¿Alguna vez se te ha metido algún arador así en tu piernita? Sí Pero lo saco con un palito Un palito ¿Con palo lo sacas? Sí Ajá ¿No te pones vaporú o sal con el pasote? No Me pongo, cosa más El, 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 el col, este ¿Cómo? ¿Cómo llamas? El lima Arnica Arnica ¿Te pones para que se salga el arador? Ajá ¿A poco? ¿Y si se sale? Sí Lecho, lecho ¿Cómo se llama? Sal ¿Sal? Sal Lo chupo Tito menos lima Se sale y ya lo escupes Ajá ¿Ya te mienes el zancudo? Me está de tapio Mira Carmelo Ya el zancudo creo que me picó, Carmelo Sí Sí, ya me picó ¿El azúcar? El azúcar ya subió de precio, Carmelo Ven Cinco cuartos, cien de chile, cien de galletas, para dentro la comida, ¿cuál llamas? Ah, veladora Las veladoras Veladora de la fiesta de los, los de juntos Ya vienen, ¿no? Sí, ya, ya vienen ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Mande ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Ah, bien está, porque me va a mostrar un chocolate ¿Me vas a invitar a un chocolate? Sí Que traigo a la novia, porque me va a mostrar un chocolatito O sea, si traigo a la novia o ahí está la novia ¿La traiste? Híjole O sea, yo traigo a la novia Le vamos a comer un, un caldito, un molito Es lo que le vas a invitar a la novia, Carmelo Ajá Molde, ¿no? Molde, coladito quiero ¿Coloradito? Ajá Con un picantito Para que la novia esté contenta, ¿no? Ajá, para que se pone rojo, rojo Te digo, Carmelo ¿Qué le vas a decir a la novia cuando la tengas a un lado, Carmelo? Los brazos ¿La vas a abrazar? Ahí, un besito ¿Le vas a dar un beso? Ajá Un beso, como hacen Es cuando se casan, también dicen el padrino A ver, niño Besan a la niña ¿Así le dicen? Ajá A los novios, ¿no? Ajá No, los padrinos Los padrinos A los padrinos le dicen ya besan a la novia Ajá, se enojaron sin churro Hay chapulín ahorita, Carmelo De verdad es que contigo hay mucho que platicar, Carmelo Creo que nos vamos a llevar todo el día platicando Sí, vamos Vamos ¿Tienes un refresquito? Vamos a tomar este uno ¿Un qué? Un refresquito Un refresquito Ya tengo ¿Ya tienes? Ya Pues él es Carmelo Pues ya tiene rato que me quiero pasar a ver a ti, Agustina Pero con Carmelo La plática siempre es larga y amena Ya empezó este aire Ya comenzó el viento, Carmelo Ya, ya va a ser frío Usted es la novia Ya me hace frío Traigo a la novia porque hace frío A la fiesta los llevo Pues los cuido Si no los roba otro Otro Si vas a cuidar bien a la novia Vas a cuidarla Van a ir a los jueguitos Ajá A la A el baile Ahí van a ir Ajá A comer mole A comer Un pescadito Carmelo ¿Será que ahora sí llegue la novia? Si Vamos a comer un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un pancito Un pancito, ¿no? Ajá ¿Cómo se llama? Un tepache Un tepache Un tepache Con peátano Está bien Si, Carmelo ¿Ya hay peátano? ¿Ya no hay? Ya hay ahorita, Carmelo Hay que comprarlos Nada más Una ¿Cómo se llama? Ciruela Una ciruela Ya de mi tío Ya tiene bastante ¿A poco ya tiene bastante? Ya También Está chulo Está dulce Yo que chamadita Tengo A su mecha Chulo Pero Chulo Lo estoy comiendo ¿Estabas comiendo chulo? Ajá También sabroso Está como ese garzal ¿Cómo? Es garzal ¿Está sabroso como el grillal? ¿Cómo este? Carmelo ¿Eh? Me picó un zancudo ¿Cómo este? ¿Cómo este? Ajá ¿Cuál estás? Está bien, Carmelo Carmelo Vamos a ver a tía Agustina Porque nos va a estar esperando Ajá Carmelo Por aquí anda Vamos a seguirlo Y pues ahorita Ya vamos rumbo A ver a la tía Agustina Hemos llegado Donde vive Carmelo Hay uno que no comió croqueta Lo que pasa es que se les puso bastante Carmelo ¿Verdad? Mira Aquellos que comían Más las rojoas Las dejó Carmelo Es que hay un guaguau Es que hay un guaguau Hay un guaguau que come Pero elote ya no come croquetas Te digo Tú lo enseñaste a comer elote No Solita aprendió Estos son los marreres ¿Eh? Son los marreres Sí Hasta aquí Mira abajo Mire Sí Carmelo Vamos a ver a tía Agustina Carmelo Seguimos a Carmelo Y vamos a ver a tía Agustina